Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Es un gusto que inicie la semana este lunes 3 de octubre en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Los hijos de Margarita Echeverría, Preiser, alias La Llena, ex lugarteniente de La Loba, fueron detenidos el sábado en la mañana luego de que un grupo de 300 porros de esta organización que dirige el núcleo familiar incendiaron una secundaria y golpearon a 20 maestros de Chimalhuacán. Más tarde, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se unieron a los golpeadores y arremetieron contra la planta docente. Nuestro corresponsal, Roberto Hernández, nos tiene los detalles. ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! Esta es para la gente de Tolentino. Sí, queremos que esté fuera la gente de Antorcha. Si no llegan con esta, se van a morir. ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Adentro! Padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria 678 Juana de Asbaje de Chimalhuacán fueron brutalmente agredidos por miembros de la Federación Social Unidos por la Justicia FESUG que dirige Margarita Preiser Benítez, alias La Hiena. De acuerdo a los afectados, este sábado 1 de octubre, al filo de las 9 de la mañana, más de 300 miembros de la FESUG se introdujeron de manera violenta a las instalaciones del plantel armados con bombas molotov, piedras, palos y armas de fuego, atacando a unas 30 personas entre alumnos, maestros y padres de familia que resguardaban el lugar, además de incendiar y destrozar vehículos, aulas y patrullas que acudieron al llamado de auxilio. En el momento de la agresión fueron detenidos en flagrancia unos 20 miembros de la organización liderada por la familia Preiser, entre ellos Margarita Echeverría Preiser, hija de La Hiena, y a petición de los padres de familia y vecinos de la localidad, fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia Estatal. Los vecinos dijeron estar hartos de los abusos y arbitrariedades que comete la conocida familia Preiser a través de la violencia, y en el caso particular de la secundaria, la plantilla docente dijeron no está capacitada, cobran cuotas excesivas y atemorizan a los cerca de 480 alumnos de los dos turnos, además de mantener el control de otros planteles de la zona. Para los maestros que no son maestros, se hacían pasar por maestros, y ahora sí que no les daban una buena educación a los niños, sino los trataban mal, pedían muchas cooperaciones, y pues la verdad que ya los maestros que son maestros fueron que se dieron cuenta, y por eso pidieron ayuda. En esos momentos tienen el control de más de 7 escuelas, entonces son celetis, varias secundarias. Conocemos la problemática de cada escuela, donde hay una serie de abusos terribles en contra de eso. Primero sobre los alumnos, y después sobre los padres, padres de familia y los maestros. Nos detectamos que la gente que cayó en nuestro poder, la nómina de los maestros, ni conocemos a los maestros. Hay otras personas que actúan como maestros, pero que si se revisa, no van a ser los que están probando la nómina. En respuesta por las detenciones, unas 250 personas integrantes de la FESUC y comerciantes del Tianguis de las Torres, encabezados por Margarita Preyser, la hiena, amparados en el anonimato, blanquearon durante varias horas la avenida a bordo de Sochiaca quemando llantas, armados con palos y bombas molotov, como las utilizadas en el ataque a la secundaria. Algunas personas que buscaban la manera de llegar a su trabajo y demostraron su inconformidad, fueron agredidas a golpes por el propio José Luis Echavarría Preyser, hijo de la hiena, quien también amenazaba y agredía a representantes de medios de comunicación, quitándole su material de trabajo. Esta es para la gente de Tolentino, queremos que este fuera de la gente de Antorcha, si no iran con esta, se van a morir, y lo estamos diciendo nosotros. Por la tarde, un numeroso grupo de granaderos fuertemente armados de la Agencia de Seguridad Estatal, al mando de Rafael Romo Camacho y David Vital Esquinosa, desalojaron de manera violenta a los padres de familia, alumnos y maestros que resguardaban las instalaciones de la secundaria, propinándoles una fuerte golpiza a varios de ellos, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Municipal de Chimahuacán para proteger a los inmigrantes. La Policía Municipal de Chimahuacán Al cuestionársele su actuar, Rafael Romo se negó a dar explicaciones. Finalmente, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades estatales correspondientes para que se castigue a los agresores y se garantice la estabilidad social, y adelantaron que de no ser así, con el apoyo de verdaderas organizaciones sociales realizarán movilizaciones masivas de protesta. Y ahora, vamos a un rápido recorrido por la información más importante generada este fin de semana en la República. En el municipio de San Gabriel, Jalisco, se comenzó la construcción de un centro de salud que tendrá un costo de 4 millones de pesos y al cual podrán asistir habitantes del lugar y sus alrededores. Después de varias gestiones de antorcha a la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia finalmente entregó 200 paquetes de materiales y 60 unidades básicas de vivienda a jaliscienses de bajos recursos. Estudiantes de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo asistieron a la conferencia regional estudiantil impartida por Marco Antonio Akiahua, quien habló sobre el papel de los jóvenes en la lucha estudiantil. El Ayuntamiento de Tecomán, Colima, encabezado por el Edil Saúl Madrigal Cervantes, se comprometió con los antorchistas a dotar de vivienda a más de 300 familias de escasos recursos. El alcalde antorchista de Villaldama, Veracruz, Adalberto García García, inauguró la obra de introducción de servicio de agua potable para beneficio de habitantes de la comunidad de Barranca Seca. También en Veracruz, en Soteapan, se dio el banderazo de inauguración a cuatro obras de infraestructura educativa demandas encabezadas por el alcalde antorchista Pedro Ramírez Jiménez. 50 antorchistas del ejido Cañaveral, ubicado en Campeche, contarán finalmente con sus títulos de propiedad, esto después de cinco años buscando que la Secretaría de la Reforma Agraria les devolviera sus terrenos. Antorchistas de las regiones Norte, Centro, Costa Chica y La Montaña de Guerrero se congregaron en el Auditorio 14 de la sección del CENTE para escuchar la conferencia El injusto sistema político y económico actual causante del incremento de la pobreza en México. Y en más información, el antorchismo veracruzano logró que el gobierno estatal cumpliera con las demandas comprometidas de pavimentación, instalación de una casa de cultura y un centro de cómputo en el municipio de Villaldama. Este es el reporte. El diputado federal José Llunes Orrilla y el grupo Antorcha Campesina dieron el banderazo de inicio de los trabajos de pavimentación en la calle Lucio Blanco de la Colonia Libertad en Villaldama, Veracruz. Es un esfuerzo significativo. Nos toca a nosotros venir aquí a constatar también que ya llegaron recursos que logramos desde el Congreso de la Unión para algunas pavimentaciones de la calle. Entiendo que es la Lucio Blanco. Y es que la mayor preocupación del diputado federal y del grupo antorchista es el bienestar de los ciudadanos. Por ello, se inauguró una casa de cultura y el centro comunitario de aprendizaje. Los compañeros y toda la población de aquí de Colonia Libertad está viendo hecho realidad algo que quería tener su casa de cultura como lo están ustedes viendo que se cortó el listón inaugural y el centro de cómputo que nunca había estado con unas instalaciones así. Desgraciadamente, en el trienio pasado, estas obras estaban en una propiedad privada. Con estas obras, los habitantes de Villaldama obtendrán mayores beneficios y conocimientos en el área que se desempeñen. Esto fue todo por hoy. Yo lo espero mañana con mucha más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo Crítico ¡El factor sí! ¡Suscríbete! Gracias.